¡Ah! La sombra que pasa en los lugares, a tus ojos en el momento La calle gritando, tocando el aire, el mundo, el mundo, el mundo Y yo te digo que tienes miedo, que es un nuevo momento para ti Y para esto que no tiene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento, que eres para mí Me lo ha dicho el viento, que eres para mí Me lo ha dicho el viento, que eres para mí Y yo te digo que las veces te voy, que es un nuevo momento para ti Y para esto que no tiene sucediendo Y yo te digo que tienes miedo, que es un nuevo momento para ti Y para esto que no tiene sucediendo Y yo te digo que tienes miedo, que es un nuevo momento para ti Te vienes a estar, pero le voy a preguntar que no me toques para ti, también yo te sigo Te vienes a mi hijo, yo le voy a preguntar que no me toques a lo que siento Y para mí, yo sé, para mí, el mismo que no me toques a lo que siento, sabes que yo sé Tienes miedo y no eres un buen momento para mí, para mí, para esto que no me dejes sucediendo Pero eres padre, me da hecho el hielo, eres padre Hoy no me dejes, eres padre Me da hecho el hielo, eres padre No me das cuenta Eres padre Eres padre Tú eres padre Yo soy padre Eres padre Te vienes para mí Yo soy padre Tú eres padre Yo soy padre ¡Mierda! ¡Gracias! 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 Gracias.